Hoy es 10 de mayo, Día de las Madres y opino que hoy está con madre de que se juegue la final del Clásico Regio Femenil porque sin duda alguna va a estar más atractivo que el partido de América contra Cruz Azul que francamente anoche me quedé bien dormido y solamente supe que la película terminó como siempre, terminó perdiendo el Cruz Azul y vemos que la América cada vez está tomando ese nivel que llegó al campeonato pero en el Clásico Regio Femenil lo que se pone emocionante es de que tenemos delanteras depredadoras como Kati Martínez de Ciremo y Monsiváis grandes porteras como Ofelia Solís, Claudia Lozoya grandes jugadoras como Zuli Mercado, Rebeca Bernal y sin duda alguna creo que este Clásico Regio Femenil aunque digan que no si paraliza a la ciudad de Monterrey, paraliza a México porque sin duda alguna creo que es un partido muy aguerrido de mucha llegada, de ida y vuelta y solamente me hago una pregunta en mi cabeza ¿alguna vez se cerrará una final en el estadio universitario que sea final regia? eso no lo sé, solamente Dios lo sabe solamente quería compartirles esto, pasen un bonito día y aquí estamos al pie del cañón y como les he dicho miles de veces estoy planeando un proyecto bien bonito pero en tiempo informa